¿Me lo prometes que me vas a cuidar? A ver, si mi única opción es que seas mi madre temporal, ¿para qué si no me cómodo está bien? ¿Seré tu hijo entonces? Pero déjese no. ¿Y a tu padre? ¡Ay, no, no! Mi padre no, escondíme, dame la escuela, mamá, ayuda. Ale, pasame esta herramienta que me quedan los últimos cambios. Pero, Pacho, creo que no es buena idea, ¿eh? Pero, ¿cómo no va a ser buena idea, Cata, si estoy creando el mejor avión del mundo? La avioneta más hermosa, la avioneta cuantística. ¿Qué tú no eres mecánico? ¿Tú no puedes arreglar esto? ¿Puede haber un accidente? Pero si lo he construido desde cero, ¿qué accidente va a haber? Si soy súper inteligente, mira, en esta parte van las ruedas, aquí las hélices y aquí va el motor. ¿Has visto? Dime. ¿Y aquí por qué falta otra? Bueno, porque solo es una rueda, adelante. ¿Acaso no has visto los aviones, Cata? Es que te pegaría, pero te caería, así que mejor no. No, Wancho, tú ya caló y mejor vamos a abajo y comemos algo, que he trabajado mucho. ¿Pero cómo voy a comer si solo falta darle a este botón y está listo? Es hora de volar, Cata anuncia. Mira, 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 mira. Ay, mejor voy a ir llamando ya al hospital. ¿Pero cómo que vas a llamar una ambulancia? Mira, si miren a mí, el motor funciona perfectamente. A ver, vamos a darle a estos botones de aquí. Aquí, ¿ya has visto? Está girando. Ahora sí, Cata. ¡Me da un empujoncito! ¡Me da un empujoncito! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cata! ¡Funciona! ¡Me estás escuchando por el radio! ¡Sí, Wancho! ¡Discucio! ¡Pero bien cuidado! ¡Tengo cuidado! ¡Tengo cuidado muy bajo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Todo! ¡Tanta madre de Dios! ¡Qué golpe me di! ¡Dios mío! ¿Niño? ¿Niño estás bien? Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos Ahora sí que sí, ¡Continuemos! ¡Ay, qué golpe! ¡Ole! ¡Tienes tigres tragaban trigo en un tregal! ¡Ay, mamá, déjame dormir! ¡Tengo mucho sueño! ¡Hoy no quiero ir a donde cata! ¡Ay, creo que se pegó un fuerte golpe en la cabeza! ¡A ver, niño, despierta! ¡Ay, señor! ¡Cállese! ¡No hay manera de levantarlo! ¡A ver qué puedo hacer! ¡Calvo! ¡Oye, imbécil! ¿Por qué me metiste un torche en la voz? ¡Para ver si te levantamos! ¡Estás bien! ¡Son horribles! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pues estás en nuestra casa ¡Claro! ¡Has caído en nuestro jardín! ¡A ver, es de nuestra propiedad! ¡Ay, cae en su propiedad! ¡Está lloviendo! ¡Pero es que no recuerdo nada! ¿Cómo cae aquí? ¿Cómo llega acá? ¡Me han secuestrado! ¡Ayuda, policía! ¡Me secuestran! ¡Que no, que no! ¡Tranquilo, tranquilo, niño! ¡Que es que hemos encontrado junto a ti un avión! ¡Creemos que es tuyo! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, aquí fue la casa donde yo me secuestré! ¡Sí! ¡Ok, ok, ya entiendo! ¡Ah, pues eso! ¡Muchas gracias por haberme salvado! ¡Y qué golpe me di! ¡Así que yo creo que ya me voy! ¿Ustedes una pregunta? ¡Ustedes yo los veo como humanos normales! ¡Lo veo muy extraño! ¡Esas caras son muy raras! ¿Cómo qué raras? ¡Yo soy Kissy Missy! ¡Y él es Hugi Pugi! ¡O sea, que tú eres Kissy Missy y él es Hugi Pugi! ¿Sí? ¡Sí! ¡Huy, sí, mío! ¡Eh, bueno! ¡Pues nada! ¡Un placer Kissy Missy y Hugi Pugi! ¡Nos vemos después! ¡Ya me voy de aquí! ¡Oye, no! ¡Pero ¿dónde vas? ¡Pues a mi casa! ¡Quiero recuperar! ¡Oye, y hablando de eso! ¿Dónde está mi avión? ¡Ah, lo tenemos en el jardín! ¡Ah, Necomán! ¡Mira! ¡Ah, ya lo veo! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Y traspasa un poco la hélice! ¡O bueno, no importa! ¡Es que no cabría y tuvimos que hacerle un hueco! ¡Bueno, no importa! ¡Igual no pasa nada! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Por la atención! ¡Y por darme ese sofá tan cómodo, la verdad! ¡Pero nos vemos! ¡Espero que tengan un buen día! ¡Kissy Missy! ¡Y... no me acuerdo! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡No, pero! ¡Niño, espérate! ¡Quédate con nosotros! ¡Fuera hay una fuerte tormenta! ¿Cómo te vas a ir a estas horas? ¡Sí, hay una fuerte tormenta! ¡Pero sucede algo extraño! ¡No, hombre! ¡La puerta! ¡Qué verás! ¡Es que los humanos nos tienen miedo! ¡Y no sé por qué! ¡¿Sabes?! ¡Uy! ¡Entonces! ¿Qué te parece hacernos compañía? ¡Claro! ¡Es la noche! ¡Está bien! ¡Les daré compañía un rato mientras está lloviendo! ¡Pero cuando deje de llover y deje ser de noche! ¡Yo me voy! ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡No hay problema! ¡Bueno, eso habrá que hablarlo! ¿Hablarlo? ¡Claro! ¡Pues es que es perfecto! ¿Viste? ¡Perfecto para qué? ¡Se ve delicioso! ¡Delicioso! ¡No, pero para comértelo no! ¡Ah, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde puedo escapar? ¡A ver si abro esta ventana de aquí! ¡No, no! ¡Espera! 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 ¡Espera la ventana de aquí! ¡No, perdón, perdón! ¡Es que el co... ¡Es que acabo de escuchar que me quieren comer! ¡Y eso a mí no! ¡No, es que este señor de aquí antes se dedicaba a eso! ¡Pero yo lo que quiero es un hijo! ¿Ese señor antes se dedicaba a comerse los niños? ¡Es que estaba en una juguetería y estaba muy solo y muy triste! ¡Y pues no, no importa! ¡O sea, eso no pasa nada! ¡Ya está mejor! ¡Ya está rehabilitado! ¿Verdad? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Ey! ¡Y se saborea! ¡Ya te quedaré! ¡No te preocupes! ¡Me lo prometes que me vas a cuidar! ¡A ver! ¡Ya, no, no! ¡Si mi única opción es que seas mi madre temporal! ¡Para qué si no me cómodo está bien! ¡Seré tu hijo entonces! ¡Pero déjase no! ¡Y a tu padre! ¡Ay, no, no! ¡Ay! ¡Mi padre no! ¡Escóndeme debajo de la escalera! ¡Mamá, ayuda! ¿Ya querés que teñemos tu habitación? ¡No acuerdo! ¡En si no hay una habitación! ¡O sea, que no voy a dormir en el sofá! ¡Ey! ¡No! Bueno, qué pena! Porque estaba bastante cómodo Pero no pasa nada A ver, ¿cuál es mi habitación? ¿Esto? ¿Qué quieres que podamos regalar este sitio aquí mientras tanto? ¡Ey! Mientras tanto, bien Por un día mientras deja de llover Pues no está mal ¡Perfecto! Pues yo creo que voy a dormir un poco A ver, dame permiso un poco, mamá Con permiso A ver, ¿qué vas a hacer? ¡No, nada! ¡No es una barricada para que mi papá no me coma! Esto acá Esto aquí para que no entre Y esto aquí también ¡Papá, no sirve de nada! ¿Cómo que no? Así que quiere comer, lo va a hacer igualmente ¡Mentiras! No me va a comer Yo voy a poner esto aquí Mira Aquí ya no pueden entrar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Ay, me quedé aterado! ¡Aaah! 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 ¡No abre! ¡Ay, me estoy ganando, papá! ¡Herveti! ¿Eh? ¿Eh? ¿Herveti? ¡Herveti! ¡Ay, mía! Son bastante extraños Bueno Eh, nos vemos Yo creo que voy a ir a dormir ¡Sí! ¡Hasta mañana, mamá! ¡Hasta mañana, papá! ¡Oh, señor azul! ¡Uki, uki! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, comida! ¡Hasta mañana, comida! ¡Ay, mamá, salve! ¡Que no me digas así! ¡Vertú herida! ¡Acuéntate que yo te voy a arropar! ¡Aah! ¡Ve! ¡Está bien! Si me vas a romper, yo me acuesto No te preocupes Mañana vamos a ir de excursión Mañana yo me voy corriendo Y me escapo de aquí Hasta mañana, mamá Hasta mañana, hijo mío Ay, qué feliz te haces ¿Y esto para qué? ¿Por qué lo rompiste? Yo quería agarrar la mesa No importa, mamá Hasta mañana, déjame en paz un rato Adiós Chicos Chicos, chicos, estoy en graves problemas Esta vez que sí la regué ¿Dónde estará la casa y la ambulancia? Estoy secuestrado por Ugi Ugi y su novia ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Además que se me quiere comer Dejen su like para que yo pueda escapar De mi vida, o sea, puedo romper este vidrio Pero se dará cuenta por el ruido Y luego ese Ugi Ugi azul me va a comer Tengo miedo, tengo miedo Creo que son los peores padres que me han adoptado hasta ahora A ver qué hora es No, no, no Queda mucho para que se haga de día ¿Y cuánto faltará para que deje de llover? Ay, a ver, ¿Esta será una puerta o qué es? ¡No! ¡Es una puerta falsa! Ya, malichetos Ya, ya me morí Ya, siento Siento Voy a espiarlos un poco Los voy a espiar a ver qué están haciendo A ver, voy a espiarlos A ver Lentemente Veo que están dormidos ¿Duermen de pie? ¿Qué? ¿Qué? Oye, qué extraño Duermen de pie Puedo aprovechar Y puedo escaparme Por esta ventana A ver si no escuchan Cuando lo rompo Rompo este No lo escucharon No lo escucharon Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño ¿Dónde está el baño? Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Tengo que agarrar la llave ¿La llave? La llave Los escucho, los escucho Pero no les veo ¿Eh? ¿Eh? Van al baño Fuera de la casa Puedo aprovechar Ya que la puerta está abierta Pues ya, a ver Recorro aquí La cerró La cerró ¡Uy! Pero no le he hecho llave Ok Vámonos lento Sin... ¡Au! ¿Ya entraste? ¡Ay! ¡No, no, no! Escúndete, escúndete Juan, yo tengo que ir por mi avión ¡Ale! Escúndete, escúndete, escúndete Escuché la puerta ¿Qué pasó? Uy Que estaba haciendo pis Uy, 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 uy Voy a revisar arriba A ver si todavía sigue ahí ¡Ale! Tengo que agarrarme ¡Vamos! ¡Vamos, prende! ¡Prende! ¡Prende! ¡Ale! La barbacoa está bien Para acostumbrarlo mañana ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Prende! ¡Ah! ¡No está! ¡Ah! ¿Y dónde está? ¿Te has tapado? ¡Me escapo! ¡Ah! ¡Me escapo! ¡Hasta luego, imbéciles! ¡Ah! 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 ¡No te vas a escapar! ¿Por qué? ¡No pude escapar! ¡Mi avión me decepcionó! ¡No! ¡No me iba a escapar! ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? Ya que está al lado de la barbacoa ¿Por qué no? ¡Ah! No es que si te vas y luego lo que más va a venir aquí la policía y luego nos van a echar el desgüefe! ¡Pero mira que tanto es mi papá! ¿Cómo vas a hacer una barbacoa de día? ¡Ja, ja, ja! Tengo lloviendo, perdón. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres probar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a meter la medicina! ¡No, no! ¡Pero ¿por qué? ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No me metan en la medicina! ¡No, no, no, no! ¡No cierren! ¡No cierren! ¡No! ¿Qué cierraron? ¡Con llave! ¡Con llave! Eh, bueno, papá y mamá, yo no digo nada, me voy a dormir ya, ¿está bien? ¡Venga, a la cama! ¡Venga, la siguiente vez que intentes escaparte no lo vas a contar! ¡Dale, está bien! ¡La siguiente vez no lo cuento, tranquilo, tranquilo, ya me quedo aquí dormido! ¡Hasta mañana, hasta mañana! ¡Hala, que se vuelve! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Maldita sea, el avión me ha decepcionado! Yo creí que me iba a funcionar, pero no, y me han dejado esta parrilla, ¡Ay! Oye, pero ¿por qué está caliente? ¡Ay, está prendida! ¡Ya está lloviendo! ¡Papá sí me puede cocinar cuando quiera! A ver, ¿qué voy por aquí? A ver, ay, no, soy bastante gordo, ay, no puedo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Si yo no puse otro cristal, me va a escuchar, tengo que escaparme de aquí de alguna manera, creo que la mejor manera de escaparme es hablando con ellos de una manera totalmente normal, a ver, eh, hola, papá y mamá, disculpen, buenas noches. ¿Qué ocurre ahora, comida? Digo, niño. Bueno, es que me lo he pensado mejor, y la verdad es que sí me gustaría ser fiel y ser su hijo fiel, eso es lo que me gustaría. ¿En serio? Sí. ¡Esta era mi máxima ilusión, míralo, porque era recapacitado! Sí. Ya era hora, niña, ya era hora. De acuerdo, yo no intentaré escapar, lo prometo. Mira, juro lealtad a la bandera, que no voy a escapar de misimisio, como se llame, de juguigugi. ¿Está bien? ¡Míralo, míralo, qué obediente he aprendido muy bien! ¡Pero tengo una condición! Eh, ¿qué? Mi papá nunca jamás me va a volver a decir comida. Bueno, es verdad, lo tienes que llamar por su nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juancho Carrancho, el que se tira un pedo y tumba el rancho. Vale, entonces le tienes que llamar Juancho. Vale, pues le llamaré calvo. Un segundo, si me tira un pedo y tumba el rancho... ¡Ahí vamos a intentarlo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ay, pero no abrí la puerta! ¡Bien, no importa! ¡Creo que ya con esto! ¡Ahí está! ¡De un poño mortal la maté! ¡Acabo de matar a Kissy Missy! ¡Pero no sé dónde está el uguigugi! ¡Bueno, no importa! ¡Yo ya me voy a escapar de aquí! ¡Use mi poder ancestral de mi nombre para escapar! ¡Y ahora avión, por favor, no me decepciones! ¡Avión, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, por favor, avión! ¡Eso, eso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero para dónde vas! ¡Avión! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Me voy! ¡Me voy hasta luego! ¡Chicos, dejen un like por cuantístico por mí! ¡Puedes escapar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casa, cuidado! ¡Ay! ¡Maldito avión! ¡No lo vuelvo a usar en mi vida! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, despierta! ¿Qué te pasó? Esa es la voz de Cata. Escucho una voz melodiosa por ahí. ¿Cata? ¡Oye, levántate! ¡Ya me levanté! ¡Sí! ¡Pude hacer risa de tu casa, Cata! ¡Ay! ¡Eso es real! ¡Me has estrellado! ¡¿Qué te ha pasado? ¡Llevas días desaparecidos! ¿Cómo que días desaparecido? A ver, a ver. Yo no te creo nada, pero por favor, antes que nada, para poder asegurarme que es verdad, por favor, pellizcame. ¡Ay, ay! Creo que sí, es verdad, Cata. Bueno, está bien, te voy a contar la historia. Lo que sucede es que estaba en ese avión manejando y luego me di cuenta que había aterrizado en una casa muy mala. O sea, porque el avión falló. No es porque yo sea malconductor, claro. Yo soy el mejor conductor de todos. Pero el avión falló y luego resulta en la casa de una tal Ugi Ugi y Missy Missy. Y ahora maté a su mujer y creo que se va a vengar. ¡Creo que va a venir a matarme a mí! ¡Ah, ellos también me adoptaron! Acabo de recalcar, Cata. ¡Tola, comida! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¡Suscríbete al canal!